Si bien tenemos que estar en nuestras casas, pero nosotros, digamos, se cuidamos entre todos en el barrio, digamos, porque si nosotros vemos que hacemos cuarentena, estamos en la casa, vamos a morir de hambre con toda la gente del barrio, porque sí tenemos que salir a buscar morfios. En Los Vázquez funciona el merendero que, gracias a Dios, puede andar por el apoyo de algunos vecinos y de un grupo de psicólogos y gente que siente el compromiso de seguir acompañando a estas familias. También piden que el Estado se haga presente. Cada familia, bueno, de aquí la llevamos como podemos, así, con el alcoholcito, la lavandina, todo higienizado a la casa, a los chicos. Y aquí en el merendero, bueno, se vive así, en el merendero no lo podemos cortar, porque los chicos de aquí necesitan para la merienda por la tarde, porque no hay, no están en una situación como para tener para un pedazo de pan, para el pan, para el mate cocido, y así que lo mismo, seguimos viniendo nosotros aquí al merendero y para brindarle al barrio un poco de mate cocido con pan. Vivo como puedo, digamos, la cuarentena, más que más. Tengo un trabajo, tengo ayuda de las familias, que uno se da la mano entre familia, entre amigos, entre compañeros, pero tratamos de salir como podemos, igual que la gente del barrio. Aquí en el barrio muchos viven de los carros, de los animales, y si no salen a changuear, no se come, no se come aquí. El problema es que se ve que el Estado hace agua en estos momentos, porque mucha de esta gente necesita trabajar y ganarse el pan del día, y no puede. A su vez también, la realidad de las adicciones se profundiza y se la vive de una manera muchísimo más grave. Lo que nosotros estuvimos viendo de los equipos que venimos trabajando en estos barrios es que la cuarentena tal como se la está pidiendo, como se la está enmarcando, esto de quedarse en la casa, es muy difícil que se pueda sostener en estos barrios, porque nosotros decimos, bueno, lo que estuvimos viendo es que el barrio es como la gran casa, que ya lo habrán escuchado quizá de otros equipos, otros profesionales, que también lo estamos viendo de esa manera, es muy difícil que en barrios con tanta necesidad como este, como las piedritas, como la costanera, que son territorios que nosotros estamos trabajando, la gente pueda quedarse en las casas, principalmente por una cuestión de habitabilidad, son casas muy precarias, donde lo que predomina son más que nada el hacinamiento, en relación a la cantidad de habitantes que viven, y después porque hay una situación concreta que es la necesidad, que es una necesidad de salir a trabajar. Hay una población que está a 10 minutos de la Plaza Independencia, que, por ejemplo, que no hay verdulerías, no hay carnicerías, un cajero en los barrios de la periferia, cerca del río, están a 30 cuadras. La otra gran dificultad que hubo fue que hay un sector de la población que no se pudo inscribir con las ayudas sociales que sacó el gobierno, porque no tienen computadora, no hay internet. Entonces, por eso es lo que nosotros, como inclusive salió un comunicado de ATE Adicciones, donde se plantea la posibilidad de que los equipos territoriales sean el puente con la comunidad para poder sostener a mucha población de tremenda vulnerabilidad, y generar ese abordaje integral que hace falta, porque hay condiciones de vida de mucha pobreza. Entonces, por eso es importante fortalecer estas medidas, para que no compliquen más las condiciones de vida que están sufriendo las poblaciones hasta esta pandemia, porque se demoniza mucho también a las poblaciones de los barrios, porque dicen que no cumplen, salen, no se quieren quedar en la casa, pero no es lo mismo un chico del barrio que intenta salir con el carro para juntar, para hacerse un guiso, que quizá otro chico de otro sector social que anda en su camioneta y después quiere ir a surfear, no es lo mismo. Bueno, ahí sí creo que hay una diferencia también. Lo que piden los vecinos del lugar es más presencia del Estado. ¡Gracias!